Uno, cero. Llegaba por las calles como rey de los señores, que en los tranques te obligaban a pagar sus provisiones. Y el gigante que dormía con firmeza y lealtad, esperando en el minuto que la orden se diera ya. Con la moral muy en alto, la paciencia a reventar, pero con la disciplina lo pudimos soportar. Mientras ellos se jactaban, repartiéndose el poder, un tranquilo comandante ya sabía lo que iba a hacer. La orden se dio por fin, y el gigante despertó, en fracciones de segundo, el golpe se derrotó. A pesar de las traiciones, la militancia cumplió, con firmeza nuestro líder, que gritó liberación. Se quitan los tranques con la policía, y los voluntarios que quieran que digan. Se me conforma a nivel nacional, una caravana de la libertad, para poner orden y tranquilidad. A todo el que agarran en el papalote, se lo llevan peso para allá el chipote, y así procesarlo como debe ser. Y por el delito de ser terrorista, hay que castigarlo conforme la ley. ¡Qué gusto me da haberles cantado sobre esta victoria que el pueblo ha logrado! Dejando un consejo que no se confíe, si el caballo negro de char es muy listo, en cualquier momento sale a cabalgar. Debemos cuidarnos de la iglesia, haciendo la paz, pero estando alertas, para que no dañe la revolución. ¡Vencimos y venceremos!